Ay, a mamá le gusta más esa Que ya le ha roto su diente Por favor, ¿me pueden contar qué acabas de hacer? De vacaciones, vamos En la importancia de contar las cosas como son Buenos días Está por ahí correteando Oscar Buenos días de sábado Último día de trabajo de papá Que ya se ha ido a trabajar Y nos vamos de vacaciones Bueno, mañana no, nos vamos a ir el lunes Y hemos pensado Porque bueno, generalmente utilizamos La hora de por la noche Para Está como una moto aquí Oscar Para que ellos se vayan durmiendo Pero el lunes vamos a salir por la mañana Porque mira, nos da igual Que tardemos 6 horas, 5 horas Lo que sea, vamos parando y tal Y tranquilamente ya salimos Y Ayer quedé con unas amigas Para cenar Las cenas terapéuticas Estas que nosotras decimos El caso es que le dije a mis padres Jolín, llevaros a Héctor Digo, así por la mañana Si llego tarde Héctor se suele levantar como sobre las 7 de la mañana Una cosa así Digo, es que me mata Digo, como se levanta las 7 de la mañana Me mata Tampoco llegué tan tarde Llegué a la una y pico O por ahí ¿Sabéis a qué nos ha despertado Oscar? A las 7 de la mañana Menos mal Que estaba su padre Eso me ha llevado un ratito Porque 7 de la mañana Que he escrito a mis padres Y mis padres son las 9 y media Y todavía me han dado señales de vida Así que como Héctor sean las 9 y media Y siga durmiendo Y Oscar se ha despertado a las 7 de la mañana Me pego un tiro ¿Qué película es? Toy Story Toy Story 3 Toy Story 3 Guau ¿La ves conmigo? ¡Tres! ¡Toma ya! ¡Un tres! ¡Un tres mía! Así que nada Como siempre saco a Héctor Porque siempre suelo grabar cuando Oscar está en el cole Pues hoy va a ser un día de Oscar Hoy y mañana Que mañana tenemos una cosita súper guay Y va a ir Oscar Que está invitado Así que hoy va a ser el día de Oscar Quiero hacer que mi casa parezca una casa Y luego hacer maleta Porque yo no sé si os pasa Que es que a mí me agobia un montón Hacer la maleta Y pensar que luego voy a llegar de viaje Y voy a tener la casa como un circo ¡Mira! ¡Madre mía! ¡El tren! Así que primero recojo la casa Y luego hago maleta ¡Marriga! ¡Se ha roto mi pata! ¿Crees que las pongamos bien? ¡Sí! ¡Vale! Oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer O sea, vamos a contar Pollo Pepe ¿Vale? Y nos vamos a ir a comprar unos calcetines Pollo Pepe Come mucha cebada Muchísimo Maíz Vale Vale Por eso tiene unas grandes Y por eso Para Para ¿Y cómo hace la mamá de Pollo Pepe? ¡Coco! 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 ¿Y cómo hace el papá? ¡Kiri Kiki! ¡Que ya está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, que nos vamos! ¡A por los calcetines! ¡A por los calcetines! ¿Mamá? ¿Qué hemos encontrado? ¡Unos calcetines de casa! ¡Toma ya! ¡Los hemos encontrado! Ahora A ver que ¡Ah, pues no son muy gordos! Ahora ¡Casita! Ha dicho claramente Le han encantado Oye, los hemos encontrado Nos daba yo un duro Por encontrar unos calcetines de cars Pero todavía No podemos quitar la etiqueta Que no nos hemos pagado A mí bonitos Tampoco me parecen Pero bueno Nos los llevamos ¿Pero qué hace? ¿La gorra? ¡Toma ya! Muy un poco mal, ¿no? Ahí Ya está Venga ¡Ay! A mamá le gusta más esa ¿Te gusta cars? ¿Te gusta cars? A ver ¡Di tío guapo! ¡Hala! Eres un modelo A mí me gusta más esta Pero creo que ha decidido él Que se me va Se me pierde por ahí Él va Él solo Por la tienda ¡Oscar! Pues nada Que nos llevamos La gorrita de cars Y los haces diners de cars Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Cuál que viene? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira este! ¡Gracias! Aquí hay mucha espuma Hay mucha espuma, es café Pues ayer en la cena terapéutica Con mis amigas Hablamos un poco de todo y de nada Entonces pues salieron 1800 temas O 3000 temas Y el caso es que En una de las veces salió el tema de la doctora Ceniza Y me decían mis amigas Pero tía y tú que tal estás Tú como lo has llevado Y entonces justo les dije Digo pues sabéis que Digo que super bien Digo hombre el día que me dieron la noticia super fatal Digo pero luego Lo he ido llevando super bien Y yo creo Que una de las cosas que me ha hecho Llevar todo lo de Héctor bien Es contarlo Y exteriorizarlo Y digamos que Leer cada comentario que nos enviáis Y leer cada Pues cada situación Porque luego muchas me explicáis Vuestra situación y tal Y entonces Digamos que normalizarlo de esa manera Y contarlo de esa manera Y tal A mí me ha hecho llevarlo un montón O sea un montón de bien Y como que ha sido como una especie Como de terapia ¿No? El Instagram y Youtube Para mí ha sido un poco terapia Un poco pues encontrar más casos Iguales que el tuyo Encontrar más experiencias Encontrar gente que Porque si te manda sus ánimos Te manda sus Yo que sé Pues sus experiencias Todo ¿No? Hablaba con ellas En la importancia De contar las cosas como son En que no tiene sentido Mostrar una maternidad Que no es Porque al fin y al cabo La maternidad real Es muy bonita Pero es que no tiene por qué Ser del color de rosas ¿No? Y ya da la casualidad Que el otro día Estuve hablando Con una de mis mejores amigas Que dio a luz en febrero Y la pobre lo está pasando fatal Fatal De que salió del hospital Con mastitis Y dos meses y medio después Sigue con mastitis O sea está pasándolo muy muy mal Y la pobre ha tenido infección de útero No la han tenido que ingresar Y ponerla también antibióticos y tal Y hablábamos Justo me llamó por el tema De lo de Oscar O sea de lo de Héctor Y me quedé con el run run Y le digo a Sebas Digo pues me he quedado mal Digo me he quedado mal Cuando me ha contado mi amiga esto Digo me he quedado mal Digo porque al final Como sé lo que es Porque yo le he pasado con Héctor Y con Oscar Y sé lo que es Estar sufriendo dos meses Y dos meses y pico Y que como me decía ella Me decía Yo todavía no estoy disfrutando Digo si es que te entiendo perfectamente Digo es que o sea No sabes lo que te entiendo Entonces pues eso Hablábamos un poco de Pues de la necesidad De contar las cosas como son ¿No? Y sabéis lo que nos pasó Con Con Oscar Cuando tuvimos a Oscar Pues jolín Tuvimos un montón de problemas Porque bueno Pues eso que se deshidrató Todo pendiente contároslo Pero bueno que se deshidrató En fin Tenía un montón de cosillas ¿No? Y tuvimos que ingresarle Luego yo estuve fatal Durante un mes y medio En fin Pues que tuve un montón de cosillas Y tal Dormía fatal Hasta los siete meses Bueno pues Pues yo que sé Pues cosas normales Que pasaban Que tal Problemas que nosotros Lo contábamos Y entonces nos encontramos Con que Todo el mundo alrededor nuestro Tenía como bebés trampas ¿No? O sea Todos los bebés De alrededor nuestro Dormían fenomenal Comían fenomenal Cogían peso No tenían ningún tipo de problema No tenían ni un moco No tenían O sea Como que todo Todo era como muy perfecto ¿No? Entonces Como que nos chocaba un poco más El hecho de que nosotros Estuviéramos contando Pues nuestras cosas Y que el resto alrededor Todo era perfecto Todo era idílico Y todo tal Pero luego van pasando los meses Y te das cuenta Y vas viendo Pues que no Pues que no todo es perfecto Pues que todos los niños Tienen cosas Que uno está ingresado por neumonía El otro por bronquiolitis El otro por no sé qué En fin Otro tiene una intolerancia Súper fuerte a tal Otro es celíaco Otro Claro Que pasan cosas O sea Que cuanto Más tarde las asumas Más vas a sufrir Total Que viva la normalidad Y viva vosotras Porque a mí Hablar con vosotras Me hace mucho bien Dicho esto Os voy a contar una cosa Me acabo de adentrar En el mundo De los quitaojeras Me compré un quitaojeras Por primera vez Porque me veo Unas ojeras Últimamente Cuando hago los vídeos Así Como No Tampoco muy negra Pero Como Muy hundida Como muy brillante Como que Me he hecho un poquitín De polvitos Y por aquí Me veo Una ojera Total Que me he quitado Me he comprado un quitaojeras Después de Que tengo Hace 35 años Me empiezo a comprar Quitaojeras Ahora La leche Que me han dado Si queréis Ahora os enseño El quitaojeras Pero eso es lo más normal Del mundo Os voy a enseñar Otra cosa ¿Vale? Porque sé Que estáis echando De menos a mi gordete ¿Cómo ha comido A mi gordi? Ay ¿Cómo ha comido A mi gordi? Las fotos Que me envía Las fotos Que me envía La abuela Que se ha puesto El tío morao 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 Pero espera Que me voy a enseñar Otra Se le bañaron Ayer Mira Mira el gordete Mira el gordete Como estaba Mira el gordete Sin su casco Es que es más bueno Es que como sé Que el chaval Hay de menos Pues así os lo enseño Un poquito más Porque hoy es día de Oscar Y mañana También Bueno mañana Mediodía A lo mejor Vamos a por Héctor Y esta tarde Pues si se van mis padres Y mi hermana A dar una vuelta Por ahí Pues a lo mejor Nos juntamos ¿No? Porque mis padres Cuando tienen al niño Como que pasan De vernos a nosotras Pero mi hermana Quiere ver a Oscar Así que A lo mejor Hacemos un rejunte Esta tarde Y vemos a Héctor Con Racing La verdad es que He hecho de menos Mañanas solas Con Oscar No creáis Porque antes Como que estas Eran nuestras mañanas Y ahora no Como él se va al cole Y yo me quedo con Héctor Como que no tenemos mañanas Y oye Para levantarse a las 7 de la mañana Son las 1 y media Y todavía Acabamos de llegar a casa Y acabamos de estar jugando Ahora con los coches Y todo Y todavía Bueno no va a comer Porque se ha comido el donut Y no va a comer Pero oye Está aguantando un montón Yo creo que él también Agradece de vez en cuando Una mañanita así Para él solito Comidita de sábado Comidita de sábado Tofu maridado Cebolla Brócoli Manzana Y ahora Le voy a echar Arroz Vaporizado Integral Perejil Y listo No está mal Para una comidita así De sábado De sobras Porque claro No quiero hacer compra Porque nos vamos el lunes No está mal Ahora os digo A ver que tal Bueno ayer hice uno así parecido También porque es un poquitín De sobras de ayer Y a Sebas le flipan Estas mezclas así Con el tofu Con manzanas Y crean ese toquecito dulce Y tal A Sebas le flipan A ver que me dice ahora Porque Sebas en 5 minutos Coge vacaciones Ay que ganas ¿Qué es? Ah ya sé lo que es Macarrones No es almorejo Ah que es almorejo ¿Y cómo está? Muy bueno Muy bueno ¿Me ha salido bueno? Madre mía la sudadera ¿Qué hago cariño? ¿Te pongo pañal O no te pongo pañal Para la siesta? ¿No? ¿O sí? ¿No? ¿Vas a ser un mayorzote Que no te vas a hacer pis? ¿Sí? ¿Sí? ¿No ponemos el pañal? Venga vale No lo pone mamá ¿Vale el pañal? ¿Vale? El otro día estaba seco ¿Te acuerdas? Que no hiciste pis Y ahora hemos hecho un pis muy grande ¿Vale? Cruzando dedos No le he puesto pañal Pero le he puesto un empapador De 4x4 Es que no conseguimos Quitarle el pañal Ni para dormir por la noche Ni para dormir a mediodía Es imposible Y es que él Lleva desde junio del año pasado Sin llevar pañal por el día Se aguanta Te pide pis Ahora ya hace ya un montón de meses Que te pide caca Y lo hace en el orinal Pero luego de repente Igual Se levanta por la mañana Por ejemplo esta mañana Cuando se ha levantado Y se ha hecho pis Y se ha hecho caca Es que se hace caca en el pañal Y luego a mediodía igual Yo le llevo a hacer pis Y tal Venga ¿Quieres hacer caca en el orinal? Nada Y de repente cuando se despierta Yo creo que se encuentra a gusto Se despierta Y dice Ahora venga Vuelve a hacer pis Y que no somos capaces Pero es la primera vez Que me ha dicho Que no le ponga el pañal Así que ¡Eh! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Chao! ¡Por mí! Llevo un modeli Con un chándal Pero de grande Y llevo la chaqueta del burro ¿Chandal con la chaqueta del burro? Bueno, está bien ¿Sabéis lo que pasa? Que es que El trabajo de Sebas Es tan absorbente Son O sea Llega a las Como es un horario comercial Es un horario súper malo Y encima trabajo todos los sábados Todos los viernes Todos los días Hasta las 9 de la noche Hasta las 8 y media Y todos los sábados Hasta las 2 Pero es que no tiene ninguna posibilidad O sea No tiene nada de flexibilidad No tiene posibilidad De cogerse nunca Pues de decir Oye, pues me cojo un sábado Y venga Nos vamos el fin de semana Tal Nunca, nunca Nunca le dan nada ¿Cómo se dice? Libertad No tiene libertad Para coger y decir Oye, pues mira Que me voy a coger el jueves Para estar Todos son problemas Encima todo el rato mal rollo Porque si pide algún día Que tal Como castigándoles Como tal Mal Ahora no vuelves del puente Ah bueno, claro Esa es otra Nosotros volvíamos de vacaciones El día El día 1 O el día 2 Porque el día 30 Que es lunes Él se lo había cogido Y para volver así Tranquilamente Y tal No volver un domingo Y ahora le hacen volver El 30 Para trabajar el 30 Y el 1 y el 2 No trabajar Y te lo han dicho Hace dos días Sí Así estamos siempre Que bastante Entonces es tan Tan Tal Y le necesitamos tanto O sea Le echamos tanto de menos Durante tantas horas al día Que de verdad Que es que estamos deseando Que coja vacaciones Así que nos queda Una semana por delante Una semanita Una semanita Luego vienes Trabajas la mierda El día 30 Y luego 1 y 2 Tampoco trabajas O sea que Tampoco pinta mal Vamos ahí Prepararos Que vienen muchos Vídeos Para chupar Mucha cámara Así ¿Cómo está? Bien Mira que te gustan A ti los revueltillos Estos Yo es que soy Encanto a comer La verdad es que Nunca me pone El pobre problema Siempre Cualquier cosa que hago Siempre le va bien Está muy rico Muy rico Pero está bueno Estoy con estos Corrillos Está muy bien criado Que le tengo muy bien criado Que no vamos a cerrar El vlog Por si esta tarde Porque yo creo que Esta tarde vamos a quedar Con mis padres Con mi hermana Con mi cuñado Y tal Que tienen a Héctor Porque como no os vamos Para que vean a Óscar También y tal Y así os enseño El gordete Esta tarde Y ya lo despedimos Esta tarde Así que Que aproveche Oye Hola 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 Tío Mayor Tío Mayor Hola ¿Os podéis creer Que dejo a un enanito Y recojo a un mayor Que ya le ha roto su diente? A ver A ver si nos lo enseña Venga A ver si quiere enseñar A ver si nos enseña El diente Hola Hola A ver No se ve muy bien ¿O no? Yo creo que no se ve muy bien A ver A ver Hola Hola que guay Cogele bien Cogele bien Dale al botón Mira Ya el de allí Bueno es que le estás cogiendo muy fuerte cariño De ahí De la manita De la manita Ahí Ahí Así Ole Os tengo que contar una cosa Se acaba de comprar mi hermana Un mono Ella tiene tres bodas también Pero en una coincidimos todos Que es de la familia Se acaba de comprar un mono Madre mía Madre mía Es que lo han hecho para Yo no lo he visto Pero es que es alucinante Como le queda Mi madre se ha comprado un vestidazo también Que a ver Que es muy bonito también Así Y mi madre que se pone súper morena Ya verás Yo es que tengo dos vestidazos súper guay Cosa que lo va a agradecer nuestro bolsillo Pero De verdad O sea Un día Bueno A una de las bodas Que vamos a ir juntas A ver si puedo grabar Y al menos Os saco los modelis Que vamos a llevar todas Y tal Porque vais a alucinar Con el mono Que se ha comprado mi hermana O sea Bueno es que estoy alucinando ¿Y sabes una cosa? ¡Estoy de vacaciones! ¡Vamos! Pues en casa tenemos una cantidad Que dile al Tato Que tire la basura Que nunca la tira Bueno Otro que no tira la basura Como papá ¡Eh! ¡Eh! Dile a mamá Que yo tiro la basura Díselo ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Dile al Tato Que me ayude a tirar la basura Hombre Por favor ¿Me puedes contar Que acabas de hacer? Pues que tengo una boda La semana que viene Y me acabo de comprar El vestido ahora Porque no me gustaba el mono Es que se ha hecho Se había hecho ella ya un mono O sea Fijaos en la altura ¿No? Vale Esto es la altura Se había hecho ella ya un mono Se lo había hecho a medida Una camisa O sea Como una especie de camiseta Con un pantalón Palacho Palacho Creo que se llama Y... Eh... De verdad O sea Fatal No, no, no Fatal No es fatal Es que Cuando se ha probado este Es que quedaba Bueno, bueno, bueno Es que no lo ha tenido que conmigo Con el bajo Es que iba clavado Se lo ha llevado tal cual Se llama el mono Lorena Sí, sí, sí Era para ella Era para ella No, es que os lo voy a enseñar De verdad Para que me lo digáis Porque es que es una pasada O sea Bueno, que le he dicho yo a mi hermana Digo ¿Quieres que me lo ponga yo? Para que ya veas Que es para ti No para mí Pero bueno Sinvergüenza Que te has ido de casa Sinvergüenza Que te has ido de casa Oche Oche Sí, tú Sí, tú Y encima te ha salido un diente Hola ¿Se ha hecho tarde o no? ¿Eh, Luri? Se ha hecho súper tarde Eso ha sido menos cuarto Se ha hecho tarde Y aquí conduce A la que no bebe cerveza ¿Os habéis dado cuenta? Me he tomado Que entonces Vamos a despedirte al blog Sí, que mañana tenemos un día muy guay Mañana tenemos un día chachi Me has dejado a Héctor Con sus padres Sí Mañana Mañana tengo competición A ver qué tal Ay, es verdad Tenéis que animarle Por Dios Tienes que ganar Tiene que ganar Que el premio es muy guay Es no Es no guay Sí Pues nada Mañana seguimos Muchas gracias Por vernos hasta aquí Que ahí no sé cómo va esto Si queréis No os dejáis un like Suscribiros Y dadle a la campanita Vale, venga Adiós Hasta luego Chau